Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Melissa. Soy rica, te incomodo. Estaba llamando por todas esas cosas que han sucedido. Después de lo que pasó con Guti, hemos visto que tú has estado bien calladita. Pero también has sacado algunos comentarios en tu Facebook. Y queríamos saber cómo estás ahora. Bien, gracias a Dios. La vida continúa. Dedicaba a mi familia, a trabajar, a también distraerme. Haciendo vida social, tranquila, con mis amigos. Recuperando las amistades que en un momento dejé. La semana pasada exactamente, Roberto Martínez dio una conferencia de prensa. Te brindó todo tu respaldo. Ah, qué bueno. De verdad, si eres de tranquila, sí. Sí, no tendría por qué llevarlo mal. La semana pasada, su hermana Espefanny hizo duros comentarios contra Guti Carrera. Ya de que él no te valoró como tú lo hiciste con él, pues, ¿no? Bueno, está de mal decirlo, ¿no? Aparte, bueno, después de todo lo que pasó con Guti, todo ha salido esta chica Jenny Kume. Y ahora también dice que Guti Carrera le enviaba videos y fotos. Corté relación con él y ella corté todo. Yo hablé una sola vez y para mí no es todo. Nada más. Somos personas totalmente deseparadas, ¿no? Y cada uno tiene un rumbo, un camino. Y yo no tengo nada que ver con él, ¿no? Muchos han comentado que de repente el hotel tenía era un problema, porque para manifestarse así con señoritas... Bueno. ...no tenía ninguna relación. Su cara vemos, ¿no? Con eso no se me muere. Yo, tanto como todo el mundo, creo que está sorprendido, ¿no? No te has vuelto a comunicar para nada con él. No, gracias a Dios. Está de más. Sí, en realidad sí, gracias a Dios. Contenta con la fortaleza de poder haber pasado toda esta tormenta, ¿no? Para mí ya ya está que va atrás. Ya ni siquiera va a tomar impulso. Ya ni voltear la página. Ya volteaste la página totalmente. No hay la línea que pasa con su caraccioncito. Estoy saliendo como si te sabías, amigos, en grupo. La verdad que estoy tratando de pasarla bien, ¿no? De disfrutar, a ver si me salió de día tranquila. Que no tiene nadie para hablar, ¿no? Salió un ampai de Sheila Rojas con Patricio Parodi. ¿Tú sabías algo de... Ah, sí. Hemos salido, creo, un día, este... Pero no me acuerdo, pues, no sé. Yo no vi, de verdad, nada de... El programa Sheila hace algunos días comentó y dijo que ya no tenía una relación con Antonio. Pero, ¿algo sabían ustedes si es que había llegado una relación con Patricio Parodi? No, 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 no. No, 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 no sé nada, la verdad. Imagínate. Lo que pasa es que yo saliendo de esto, yo ya no quiero ni opinar, ni meterme... No, no sé nada, la verdad. No sé si ha sido esa vida, porque yo he salido ya con ellos varias veces. O sea, con un grupo, ¿no? Si me han visto ahí, le voy a ver si es ese día. No, no tengo la menor idea. Melisa, justo salieron unos comentarios tuyos de que las fotos de Guti como que habían sido trucadas. O sea, tenían zarreglitos. Y no era el hombre tan roto como muchos peruanos dicen. ¿Es así? Lo que pasa es que justo me enseñaron esas aplicaciones. Y yo dije, ¡ah, así fue! Obviamente, o sea, yo no tengo por qué hablar nada. No me compito hablar de nada. Pero ya me casi no. No voy a decir nada. Solamente vi las aplicaciones. Me enseñaron ahí. Ah, sí, con razón. Oye, yo no entendía nada. Melisa, ¿cuáles son tus comentarios, tus palabras para Milek Figueroa, ya que en su última presentación en una discoteca le gritaron candy? Mira, a ninguno de los dos les guardo rencor, ni cólera. La vida está para aprender. Esto es para esa experiencia. Gracias a Dios, me di cuenta a tiempo de la persona que no era por ti. Dios sabrá qué camino tiene para mí. Para adelante, mamá. ¿No aceptarías la disculpa de ninguno de los dos? Yo no tengo ningún problema, pero cada uno que quiera subir su camino, ¿no? O sea, sería mentirte decir que voy a ser amigos, ¿no? Porque no es así. Definitivamente están enterrados, entonces. Sí, pues, ahí. Melisa, al parecer es anacondra de plástico.